Trabajos de taco papá Estos son los trabajos que andamos haciendo Bueno, este trabajo lo acabamos de terminar en Charleston, Sur Carolina Pueden apreciar como queda el trabajo terminado Este es un joiner para que la pared no cuartee Vean, esta es una barda que estamos haciendo en un hotel Como pueden apreciar el trabajo quedó muy bueno Y pues este es todo el trabajo Esta es una columna No es una columna fundida, es una columna que han hecho con bloques Nosotros la forramos Nosotros la forramos Y bueno, ahí estaremos subiendo más videos para YouTube Ya saben, comentenlo ¡Gracias! ¡Gracias!